Música Hola, hola Panda96, le habla, hola pandas a todos los pandas que me están viendo y a los muchachones también que me están viendo espero que todos estén bien, espero que pues estén bien este casi finalizando este mes, este año 2023, este mes de noviembre y ya casi está, bueno, un poco más de la mitad ya de noviembre bueno, este siguiente video es para la opinión sobre la serie de Loki de Marvel Studios, Loki 2, ¿verdad? Loki 1 se volvió hoy, pues, este... ahí la dejamos, empezamos con Loki 2 la temporada que para muchos fue la mejor temporada de todas las temporadas de Marvel bueno, en todas las que ha hecho Marvel, ¿verdad? empezamos, bueno, ¿qué me pareció la serie de Loki? bueno, sinceramente sinceramente le estoy diciendo me encantó más la 1, ¿verdad? me encantó más la 1, pero la 2, obviamente, tiene sus cosillas buenísimas recordamos que la 1, pues Silvi mató a a Klee que permanece después se vino el del madre de que muchos canciles este... andan en el multiverso y todo el asunto bueno, Loki 2 empezó precisamente en ese lugar cuando... cuando Silvi este... arroja a... a Loki este... por... por... por el tempo bueno, por esa... eh... puerta temporal para mandarlo a otra dimensión lo manda nuevamente a la ABT y este... ahí Loki, eh... pues no se da cuenta que está en otra época de la ABT cuando... estaba Khan el conquistador o Víctor Timeli no sé el asunto es que este... llega ahí llega a donde Mobius a decirle que vienen muchos Khans y viene la guerra multiversal y muchas cosas Mobius ni lo conoce ¿quién es? ni B-15 que en ese momento está con ellos con... con Mobius no sabe quién es así que lo persiguen porque es un loco apareció de la nada un loco que anda diciendo cosas sin sentido y bueno ahí se da cuenta que Loki está en un desfase temporal eh... viajando por el tiempo así que llega ya a ver la línea donde es con Mobius y todo lo demás eh... la... pues va a donde ove y bueno ya saben todo el asunto esto no es un análisis esto es un... una opinión de la... de la película pues de la película no de la serie de... de Loki la temporada bueno eh... si tiene sus cosillas me pareció que eh... al final pues ya yendo un poco más al final o bueno yendo más a oración lo que fueron cada capítulo el primer capítulo me gustó mucho el segundo también eh... ya el tercero pues eh... les va entrando un poquito más de misterio eh... y todo el asunto ¿no? eh... Loki pues eh... se encarna con Mobius a buscar... va a buscar a Sylvie la encuentran eh... Sylvie pues está en una... eh... trabajando en McDonald's para... eh... para esa cadena en... en otra línea del tiempo ¿verdad? en otra rama de... de la línea del tiempo y... este... bueno se ve muy feliz pero tiene que ayudar porque el multiverso está haciendo un desmadre y ella se da cuenta después porque lo que hizo pues ouch hizo un desmadre eh... muchos cannes están por el multiverso ya el consejo de cannes está... eh... lo hemos visto ya en... en Altman y... y bueno el asunto es que todo esto lleva a Vito Timeli ¿verdad? Vito Timeli este... que se supuestamente va a... perdón va a ser este... el aquel que permanece ¿verdad? este... y todo el asunto pero eh... este Vito Timeli es una variante can buena científico eh... pues no científico así como como grande pero si curioso ¿verdad? y... todo lo que he aprendido pues ha sido por el libro del de del A.B.T. que Rabona cuando se escapó recuerdan que se escapó por una puerta eh... ella se fue con con mis minis a entregarle ese libro a a a a Víctor lo que se me resalta de la 1 y la 2 fue que bueno Rabona ayuda a aquel que permanece este a ganar la guerra multiversal y hacer este todo el multiverso en una sola línea ¿no? eh... Rabona pues le ayuda a eso eh... pero le borra la memoria en la 1 Rabona no se acuerda de nada ni quién es ¿verdad? aún la última el último capítulo eh... le pregunta a mis minis sobre los archivos de la creación de la ABT y ella todavía no sabe obviamente su mente está ahorrada pero ya en el primer capítulo bueno donde ya aparece Rabona en la en la temporada 2 de Loki ya sabe aquel que le permanece ya sabe que le tiene que traer ese libro a Víctor me imagino que ya a mis minis le había contado todo ¿no? hasta incluso después le va a contar que aquel que le permanece pues le borró este la memoria eh... la serie de Loki pues cada capítulo nos iba entregando más emoción para mí en lo personal este... no tuve tanta emoción así como que otro una emoción grandísima no, no yo si vi mucho misterio ¿verdad? en la película en la serie eh... iba poniendo atención 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 porque se estaba explicando mucho este sobre bueno primero salvar al ABT salvar a Ramas ¿verdad? pero si iba interesante eh... porque no se tocó mucho el multiverso o no se tocó digamos no sé tal vez quería que que ya Loki reapareciera con Thor o con otras ¿verdad? pero bueno no sucedió él quería salvar las líneas ¿verdad? quería salvar la ABT porque si no se salva la ABT posteriormente no se salva las líneas ¿verdad? eh... ya llegando a su punto máximo este... ya en el último capítulo pues yo quedé así como que what? Loki se quedó ahí protegiendo todas las líneas ¿y ahora qué? ¿ahora qué Marvel? pues bueno el asunto es que sí cada capítulo iba mostrando un poco más de interés un poco más de emoción y este para mí la película la serie perdón la recomiendo demasiado igual como recomiendo a The Marvel que no lo he visto en el video pasado pero este... sí recomiendo esta serie yo sé que no la tengo que recomendar ya muchos la están viendo muchos la están viendo por dos veces tres veces no sé pero bueno para mí la serie sí estuvo bien y el último capítulo ya en el último pendaño donde Loki ya se queda con las líneas temporales no sé qué habrá pasado con Ramona Miss Minio tuvo un receteo fantástico ahí ojalá que no que algo por ahí no 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 interrumpa ese receteo ¿verdad? y pues que Miss Minio recobre su memoria la ABT ahora se encarga ya la ABT ya reestructurada se va a encargar de buscar aquellos can y lo interesante y lo más emocionante y que yo pensé que iba a mostrar un poco más la serie fue cuando Mobius dijo a B15 que que en el reino 616 hubo un can que que hizo algunos problemas pero que esa misma gente lo pudo controlar entonces ese can ya saben ustedes es de cuantomanía ¿no? entonces es el único can que ellos han registrado no han registrado más evidencia de otros can aparte de Vitor Timeli y aquel que repaban ese bueno ese can de los 616 nadie sabe de los otros can no han aparecido todavía y esperemos que aparezcan pronto porque ya Marvel dijo que no va a a deshacerse de la de la historia de can si por un caso Jonathan Majors que yo personalmente espero que no sale culpable y ya no puede seguir Marvel pues Marvel va a buscar otro actor para que haga de can lo bueno es que este que esto Marvel la tiene así si Jonathan Majors sale culpable no está bien no pasa nada lo despedimos con todo le damos las gracias pero tenemos la posibilidad de los multiversos de 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 traer a otro actor cualquier actor que no importa si no se parece a can pero que sea una una como se llama una variante can verdad a los fans yo creo que no le va a importar porque se va a decir que es una variante can ya lo que hizo Jonathan Majors pues va a quedar en el legado y después de ahí así pero yo espero que Jonathan Majors haga inocente y siga en Marvel porque es un gran actor y todos los valientes que él hace tiene su pizca y me parece injusto pero bueno eso ya lo dejamos del juicio de Marvel y demás así que gracias por ver ese video esa fue la temporada Loki no sé si me expliqué bien pero si me gustó mucho Loki al final pues como que me quedé sin sabor pues bueno yo la tarde vi la película de Marvel ese día y después me fui a ver el final de temporada de Loki 2 y venía muy emocionado de Marvel que quería esa emoción en Loki también pero no se me generó esa emoción sino que así como que no sé le falta un poco más el final pero si estuvo bien calificación 9 de 10 si porque no me emocionó mucho en ese final si me emocionó mucho en ese final lo vi 10 pero no 9 de 10 igual que de Marvel así que esas fueron las opiniones la opinión de Loki de temporada 2 vendrán más opiniones si me faltan más opiniones en este canal y vamos a transformar este canal de opiniones de las películas ya sea de Marvel o de otras películas interesantes y creo que vamos a meter otro contenido más por ahí pero eso ya es tema de otro video así que muchachos gracias por ver este video gracias por estar en mi canal suscríbanse y espero que les haya gustado esta opinión de Loki temporada 2 ¡Gracias por ver el video!